En la maleta llevas algo especial, no sé, tal vez algo que te diera a tu familia, a tu mamá, algún recuerdo, algo que te llevas allá para suerte, tal vez para que te sientas bien. ¿Qué lleva Carlos además de ropa y eso, especial en la maleta? Sí, bueno, lo que mi mamá siempre me dice que lleve conmigo es la Biblia. Ella siempre me dice que la Biblia nunca me puede faltar. Que por lo menos la tenga ahí a la par mía para así también recordar siempre al que me ha llevado hasta acá, ¿verdad? Carlos, te hago la misma pregunta que le dice Álvaro. ¿Son nuevo en la selección, único de San Carlos? ¿Quién es tu compañero de viajes? ¿Con quién más vas a compartir? Sí, bueno, yo tuve un corto pasado en Heredia. Tú estuve seis meses en Heredia, entonces yo comparto mucho con los jugadores de Heredia, con Gerson, Esteban, Douglas López, Justin Salas, entonces con ellos me llevo bastante bien, incluso con Álvaro que compartí en Heredia en ese tiempo y es con ellos con los que más me llevo. Muy buenos comentarios sobre su participación anoche. Carlos se vislumbra como titular, se ve como titular. ¿Qué percibe, qué presiente de Carlos Martínez para la Copa del Mundo en el inicio contra España? Sí, bueno, si estoy acá es para competir y es para luchar por un puesto. Estaría mal que no lo hiciera así, por respeto a Fuller, por respeto a mis compañeros. Tengo que hacerlo así, tengo que luchar siempre por un puesto, por un titular y ese es mi sueño. Mi sueño es jugar también una Copa del Mundo y yo voy a luchar. Así como hace poco luché por estar en la selección, hoy estoy aquí luchando por una titularidad en una Copa del Mundo. Gracias, Carlos Martínez.